Tom Stanifor, nacido el 2 de julio de 1989 en Acrotiri, una de las dos bases soberanas del Reino Unido en Chipre, quien a pesar de haber nacido con el peso normal, notó sin embargo desde su temprana niñez unos extraños cambios en su cuerpo. Vio que perdía mucha grasa en sus piernas, brazos e incluso en la cara. Le detectaron el rarísimo caso del síndrome MDS o síndrome mielodisplásico y que solo 7 personas además de él la tienen en todo el mundo. Su cuerpo no puede retener grasa y este 0% de grasa que posee se debe a una anormalidad en el aspecto de las células que responde a alteraciones en su proceso de maduración. Esto genera una lesión celular que modifica de manera irreversible el ADN, lo que hace que la morfología y las funciones celulares del individuo sean alteradas para siempre. Esto explica su dismorfia facial con ojos prominentes, nariz picuda, boca pequeña y la hipoplasia mandibular. Sumado a esto, a su cuerpo le dio también por percibirse a sí mismo como si fuera un obeso, por lo que este hombre que tiene 0 grasas corporales también tiene diabetes tipo 2. Para completar lo anterior, también se le ha deteriorado su audición desde los 10 años, por lo que ha tenido que usar dispositivos para poder oír correctamente. El grado de vulnerabilidad al que lo ha sometido estos padecimientos es de tal magnitud que cualquier caída puede ocasionarle severas roturas óseas, pues solo dispone del 40% de músculos de un hombre promedio. De hecho, ya él ha vivido las consecuencias de su real y seria fragilidad corporal. En el 2005, a sus 16 años, se hartó de sentirse tan limitado y frágil y empezó a pedalear. Se puso a la meta de convertirse en un atleta paralímpico. En el 2006 lo atropelló un carro, lo dejó con cuatro costillas rotas, traumatismo craneal y hemorragias cerebrales. Sin embargo, al recuperarse volvió a pedalear. Para él fue más que claro. Era mejor morir pedaleando que vivir preservando su existencia como si fuera un delicado jarrón de porcelana. Y no es que no se quiera a sí mismo. De hecho, la verdadera autoestima la adquirió conquistando una autoeficacia que jamás habría logrado quedándose en casa y limitándose a sí mismo. No se trata de que te la pases exponiendo tu vida todo el tiempo y reflexivamente. Eso no es valor. Tom Staniford decidió convertirse en ciclista. Una muy sabia decisión en la que los pros y los contras se equilibran y lo que gana en autorealización, salud física y mental, vale asumir el riesgo de lesiones graves e incluso la muerte. En el 2010, a sus 21 años y con 1,91 metros de altura, pesaba tan solo 65 kilos. Pero ya tenía unos años pedaleando. Así que ante la invitación para participar en el equipo paralímpico de ciclismo de Gran Bretaña, enfocó su mentalidad en aprovecharla al máximo. Ya el simple hecho de participar genera el respeto de la gente correcta. Pero él no permitió que haber nacido con tanta mierda en contra le impidiera aspirar a todo lo alto que le dé la gana de aspirar en esta vida. Así que lo que terminó logrando en el 2011 no puede ser producto de ninguna facilidad genética, obviamente, pues es lo que literalmente más tiene en contra. Y tampoco podría él fingir que fue una sorpresa para él, sino que fue producto de su intensa preparación y su mentalidad ambiciosa. Logró coronarse campeón nacional de paraciclismo de Gran Bretaña en el 2011. Me cuesta metabolizar el azúcar y los carbohidratos de forma eficiente debido a la diabetes. Mis músculos permanecen tensos e inflexibles porque no tengo grasa. Esta es la razón por la que constantemente tengo que experimentar e intentar encontrar, por ensayo o error, lo que funciona. Tom Staniford. Es natural buscar siempre los grandes nombres, los Bruce Lee, los Mohammed Ali, los Michael Jordan de este mundo, quienes sin duda han merecido todo el renombre del que han disfrutado. Pero no olvides a esos que simplemente salen eventualmente en los medios, a veces incluso una sola vez en su vida, y siguen viviendo en el anonimato. Pero con un empeño ante la vida y a la superación de obstáculos, que emana el mismo poder que cualquiera de los más conocidos. Su autosuperación también la llevó a los estudios. Estudió en la Universidad de Exeter, Derecho y Francés. El problema auditivo no lo vio como un impedimento para estudiar otro idioma. Se apoya sobre su dispositivo y se enfoca en estudiar. Y ya está. Lo que nos alecciona duramente este hombre con la vida que lleva es muy claro. Él pudo ver la mutación del gen TOLD1 del cromosoma 19 y la falta de un aminoácido de una enzima que es determinante para el ADN y que solo afecta actualmente a 8 personas en el planeta como el impedimento para destacarse. Sin embargo, él le dio la vuelta y se convirtió él en alguien excepcional. Precisamente por atreverse a hacer y lograr todo lo que ha hecho teniendo literalmente a la naturaleza en contra. No te inorgullezcas de lo que has tenido fácil y a pedir de boca. Al contrario, siéntete orgulloso de vencer contratiempos y agárrale amor a la lucha. Ataca la vida con todas sus fuerzas. a A A a a Gracias por ver el video.